hola a todos buenos días hoy es un día muy especial para mí porque creo que es la primera vez que en introspecto me animo a compartir con ustedes una especie de disertación tal vez y de opinión porque no pero creería yo que está comandada por una serie de investigaciones y de argumentos que están basados realmente en lo que implica la ciencia y por supuesto la psiquiatría que es la ciencia que yo estudio la que yo ejerzo y es en relación a todo lo que tiene que ver con la conmemoración del día de la mujer que se celebra hoy en la mayoría en la mayoría de los países y hoy más que nunca tiene una serie de implicaciones que vale la pena que revisemos mi intención hoy desde mi cuenta es emitir no solamente postulados que tienen mucho que ver con la manera en cómo pienso como mujer como médico como psiquiatra y también como una persona que no está de acuerdo con la manera en cómo se vivencian las ideologías y las posturas políticas y sociales de ahora a último por puro conocimiento de causa sobre todo por mis pacientes por personas que he conocido en mi trabajo que he visto con mucho pesar sobre todo como se han visto afectadas por todo esto que gira alrededor de la ideología de género y el feminismo entonces este vídeo si no era lo que esperaban no es para felicitar a las mujeres en su día no es un comentario más a favor del feminismo ni para conmemorar el hecho de ser mujeres este vídeo tiene el propósito de hacer un llamado de conciencia en pro de nuestra salud mental porque como psiquiatra he podido ver como tantas personas tanto hombres como mujeres no solamente a nivel mundial por lo que he podido ver sino también desde mi casuística profesional se afectan tanto por todo lo que tiene que ver con todas estas ideologías que lo único que yo he podido ver es que lastiman cada vez más y más entonces les traigo realmente solamente tres puntos que me he tomado el trabajo de estudiar muy conscienzudamente y que quisiera compartir con ustedes simplemente a modo de opinión pero basándome en datos bioestadísticos clínicos y sociodemográficos que es lo que yo siempre he pensado es la mejor manera de debatir cualquier ideología y quiero empezar justamente por eso porque las ideologías cualquiera que ellas sean pues primero tenemos que entender qué son las ideologías son un conjunto de ideas valga la redundancia y voy a estar leyendo mucho porque no me sé todo esto de memoria me tomé el trabajo de tomar mis apuntes es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona una escuela o colectividad que implican normativas creencias y conductas referidas a un tema en particular por ejemplo el marxismo y por qué no el feminismo que tienen en común todas las ideologías que buscan complacer subjetividades aniquilando muchas veces la evidencia científica que es lo que pasa casi que con cualquier ideología por eso yo soy una mujer que no es partidaria de casi ninguna ideología y en eso se incluye el feminismo aprovecho antes de que avance mi vídeo que quiero expresar que no me considero una mujer feminista ni de la primera ni de la segunda ola ni de todas las que vengan no me considero una mujer machista ni totalitarista ni negacionista me considero una mujer que es neurótica del común que trabaja por su salud mental y que trabaja con la salud mental de las demás personas para su beneficio y que por eso considera que las ideologías son malignas en su mayoría y que no tienen mucho que ofrecerle a la salud mental de las personas dicho eso dentro de los muchos postulados de la ideología de género como quiera entenderse en colombia y en cualquier otro país de latinoamérica donde cada vez esto toma más fuerza tienen ciertas características que se repiten casi que como si fuera copy paste en cualquier lado que terminan siendo realmente problemáticas y yo creo que una de las que más problema genera es que el género es una construcción social ese es uno de los máximos postulados de la ideología de género y por supuesto de muchos de los de los porque también hay hombres que se catalogan como tal de los que se proclaman feministas el género no puede ser una construcción social y lo digo como médico por la sencilla razón de que efectivamente así no les guste somos seres binarios sí y eso responde solamente a la genética o eres hombre o eres mujer existen puntos medios que es el hermafroditismo que eso responde simplemente alteraciones genéticas donde tus tus órganos genitales y tú todo tu aparato reproductor es ambiguo en tanto que puedes tener componentes tanto de los genitales masculinos como los femeninos pero eso en ningún momento tiene que adjudicarte la idea de que tu género es un constructo social o que el ginecólogo que te trajo al mundo vio que de pronto tenías cara de niño entonces te adjudicó el sexo masculino no no funciona así eso simplemente es genética hay testículos hay gónadas hay ovarios y así es como funcionamos hay personas que dicen claro pero en la naturaleza quitando él la raza humana si podemos hablar de que existe lo no binario claro pero es que no estamos hablando de plantas ni de ranas estamos hablando de hombres y de mujeres que ya tú te identifiques con otro género por tu ideología y por cualquier otra cosa que te caracterice en cuanto a tu personalidad es completamente distinto y como podemos debatir esto porque acuérdense que las ideologías rara vez disfrutan de argumentos científicos que las favorezcan y se quedan en eso en ideologías por ejemplo hasta donde sé eso no tiene tanta fuerza en colombia pero lo que tiene que ver con la ideología de la edad la transedad que también tiene que ver mucho con la ideología de género promueve que si una persona cualquiera sea su género y su edad de repente se siente identificada con un niño de 8 años teniendo esta persona 33 pongámosle que yo sea un soy una mujer de 33 años y respondiendo a la ideología de género de repente considero que soy un hombre y que de paso no tengo 33 sino 8 años si el género y la edad son una construcción social entonces está perfecto que yo de repente diga que puedo tener por pareja a un niño o una niña de 7 años porque me considero un hombre de 8 años eso suena completamente ilógico y puedo caer fácilmente en la pedofilia y entonces qué estoy promoviendo allí aparte de la perversión y la sociopatía feminismo no por ningún lado la trans todo lo que tiene que ver con trans especie y todas estas cosas tan extrañas que solamente denotan una psicopatología muy grave le hacen mucho daño a la sociedad y a la salud mental si el género es una construcción social entonces yo no me considero mujer porque el ginecólogo y mis papás dieron cuenta que yo tenía genitales femeninos entonces ya no soy mujer sino que me considero una vaca entonces voy a luchar por los derechos de las vacas si yo lo pongo en esos términos de ilogicidad puede sonar inclusive grosero fastidioso pero lo llevo a esos extremos para que ustedes puedan ver la dimensión y la magnitud de lo que puede ser tan grave cuando yo hablo de que el género es una construcción social no lo tomen como que es amiquilar sus ideas ni mucho menos pero es que algo tan fuerte y que tiene tanta evidencia que es muy difícil de debatir como lo son la genética y la ciencia no van a aplacarse de repente porque yo diga que ya no me identifico como mujer sino como hombre para que entonces sea más fácil que yo pueda incurrir en algún crimen porque de repente ya no me considero hombre sino mujer y entonces pido que me trasladen de la cárcel de hombres a la de mujeres y fácilmente pueda matar a una de las mujeres simplemente pero entonces no me pueden judicializar por violencia de género porque ahora soy una mujer que está matando a otra mujer entonces eso no tiene la más mínima lógica y no es muy feminista que digamos por decir alguna cosa que pasa también con las ideologías caen en las paradojas porque porque mucho de esto de la ideología de género y el feminismo lo que proclama es un negacionismo muy raro como por ejemplo que no existen las diferencias entre hombres y mujeres que podemos hacer exactamente lo mismo no es cierto y la ciencia te lo demuestra los hombres por mero porcentaje de masa muscular van a tener más fuerza que tú si eres mujer si tú quieres tener más fuerza pues puedes entrenar fuertemente todos los días te puede gustar el fitness puedes hacer levantamiento de pesas si efectivamente y puede que iguales en algún momento a un hombre que sea más bien grácil es cuálido puedes hacerlo pero si tú de repente dices que estas diferencias no existen como mujer feminista no tienes argumentos para pelear en contra de un hombre fornido que seguramente va a ser más fuerte que tú que de repente por la ideología de género se considera que también es una mujer si este hombre que de repente se considera mujer compite contigo que eres una mujer que practica el fitness y van a luchar a ver quién gana en levantamiento de pesas si él gana eso no es machismo como no es no que tanto hombres y mujeres pueden hacer exactamente lo mismo y si él se identifica como mujer porque te molestarías si esa persona gana si de repente es mujer al igual que tú volvemos a caer en la ilogicidad de todas estas ideologías es muy peligroso en canadá ocurrió por ejemplo que un hombre solicitó hacer cambio de género solamente en papel ni siquiera en cuanto a cirugías para poder pensionarse cinco años antes y lo consiguió de repente dejó de ser ricardo para ser maría y logró pensionarse cinco años antes pero como el género es una construcción social eso no es muy feminista tampoco porque entonces una mujer podría alegar porque entonces yo si tengo que trabajar cinco años más si este tipo de repente solicitó que sólo por una ley que lo cobija pueda convertirse en mujer y con base en eso solicitar pensionarse cinco años antes eso no tiene sentido y en eeuu ha pasado bastante y en argentina también de hombres que han solicitado que en el papel se les cambie el género para poder solicitar reducción de pena o cambiar de un pabellón de hombres al pabellón de mujeres entonces si yo soy la mujer feminista que está a favor de que el género es una construcción social no me puedo quejar si de repente hay un hombre que se considera mujer y está en la cárcel de mujeres y tal vez puedo correr el riesgo de que me haga daño entonces por esa razón tampoco es que tiene mucho sentido yo sé que suena muy extremista pero no estoy exagerando porque les estoy diciendo hechos reales que pueden encontrar casi que en cualquier fuente bibliográfica y los ejemplos muchas veces derrumban la teoría y es importante que si tú eres de las personas que se ha dejado enajenar por las ideologías tenga siempre a la mano los datos que te permitan confirmar si lo que estás diciendo lo que estás pensando va a favor o no de tu salud mental porque los extremos ya lo decía aristóteles con la dorada medianía siempre son malos pecar por exceso o por defecto pareciera no ser siempre la mejor opción parece que lo mejor es estar en el medio no siempre va a aplicar estamos de acuerdo pero las ideologías favorecen los extremos y eso nunca ha sido conveniente hay otra cosa que a mí me parece supremamente curiosa y si hay alguien que esté a favor de estas ideologías y lo pudiera explicar me encantaría mucho es el tema de como nunca han aumentado las muertes en las mujeres ahora último y coincide con que ha aumentado toda esta ola feminista yo esperaría como mujer no feminista que si el feminismo ha cogido tanta fuerza recientemente pues la tasa de feminicidios como se le dice se redujera y yo lo que he visto es todo lo contrario podemos hacer la salvedad respecto al coronavirus que el año pasado pudimos ver que en gran parte por el confinamiento si aumentaron las denuncias de violencia doméstica aumentó el número de muertes en mujeres que si bien podría estar explicado porque pasaban más tiempo con su agresor cómo se explica entonces que el feminismo cobre más fuerza ahora último por lo menos en los últimos 20 años y proporcionalmente estén muriendo más mujeres en teoría por aumento de la violencia de género eso no tiene ningún sentido por otro lado ya decir violencia de género es completamente negacionista porque si yo digo que la violencia tiene género y que solamente debo decir violencia de género que es cuando un hombre mata a una mujer por su condición de mujer estoy cayendo en un sinsentido porque entonces podríamos decir que los nazis que si buscaban a los judíos para matarlos por el simple hecho de ser judíos eso podría llamarse como no sé judicidio te matan por tu condición de judío eso es cierto que es una de las cosas que tanto se les peleaba a los nazis en su momento y que quizás hoy es uno de los rezagos que todavía quedan te mato porque eres judío pero la lógica de muchas feministas hoy y muchos feministas hoy que eso es un tema peligroso que ya después les voy a explicar es los feminicidios es matar a la mujer por su condición de mujer no es cierto porque entonces si yo me enfrento a un caso de una mujer que fue víctima de violencia por parte de su pareja que también es mujer y la mata entonces no puedo judicializar a su pareja porque no es violencia de género porque quien la mató fue otra mujer y sabemos que eso pasa de hecho hay mucha más violencia entre parejas de mujeres de parejas de lesbianas que quizás en otros escenarios y eso no se sabe que no haya más muertes claro eso también lo podemos explicar por el tema de la fuerza física de hombres versus mujeres que eso podría explicar por qué hay más mujeres que mueren a manos de sus parejas hombres no por el hecho de ser mujeres sino porque hay diferencias físicas que simplemente lo explican también porque es cierto que hay más hombres sociópatas que mujeres y eso lo explica la evolución y la teoría evolucionista simplemente porque si hubiera más mujeres sociopáticas probablemente la raza humana ya se hubiera extinto hace mucho tiempo porque el sociópata no tiene interés en reproducirse al sociópata no le interesa el vínculo al sociópata no le interesa el amor si hubiera más mujeres sociópatas probablemente nosotros ya estaríamos a puertas de desaparecer de la paz de la tierra y no es cierto por eso dentro de muchas otras razones biológicas es que hay más sociópatas que mujeres por eso también es verdad que hay más mujeres que mueren a manos de sus parejas hombres porque hay más sociopatía en el hombre que en la mujer pero entonces eso también se derrumba si yo les digo y lo pueden encontrar en estadísticas a nivel nacional e inclusive de latinoamérica desconozco como será en otras regiones pero no creo que sea muy distinto la mayoría de parricidios de infanticidios y de violencia hacia los abuelos es a manos de mujeres entonces si yo soy una abuela que quiere denunciar que mi hija me está maltratando a quien acudo no es violencia de género según estos postulados del feminismo entonces dónde quedan los abuelos dónde quedan los niños niño o niña no importa entonces la violencia de género entendida como tal lo que hace es coaccionar a las personas y limitar toda posibilidad de que las personas puedan acceder a la seguridad y si una mujer es violentada por otra mujer entonces no pasa nada porque no es violencia de género porque no era un hombre y peor aún si el género es una construcción social entonces yo hombre de repente veo que me pueden meter a la cárcel porque agredir a mi novia mujer entonces fácil por la ley trans exijo que se me reconozca como mujer y ya no me pueden judicializar por violencia de género porque soy una mujer y como mujer hacia mujer no es violencia de género entonces no pasó nada y a mi novia que se la coma el tigre como dicen entonces qué estamos haciendo ven porque no es tan agradable y por el contrario supremamente peligroso y la verdad yo quisiera saber si todas estas normativas y todos estos recursos realmente han servido para que haya menos feminicidios no lo he visto la verdad de verdad que no otra paradoja que me causa muchísima curiosidad y hasta un poco de gracia es los estándares de belleza de la industria de la moda porque he visto no solamente en pacientes sino también en redes sociales inclusive en círculos cercanos familiares de personas que se quejan que los estándares de belleza son producto del patriarcado y son machistas y yo me visto como quiera yo me depilo si yo quiero y yo soy yo manejo mi peso como yo quiera y la gordofobia es machista y todo lo que ustedes se imaginen pero si somos realmente francos la industria de la moda y de la belleza primero está comandada en un 90 por ciento por mujeres y por hombres homosexuales o sea quienes están impartiendo los estándares de belleza son las mismas mujeres es así de sencillo entonces tampoco entiendo cuál es la necesidad de satanizar al hombre cuando la industria de la moda está comandada por mujeres de hecho si no lo sabían las modelos mujeres cobran mucho más que los hombres que son modelos entonces otra razón para no creer en eso desde mi punto de vista y desde la evidencia por ejemplo entonces esto de cosificar a la mujer por la moda no me parece que sea muy loable en el feminismo además si nos vamos a estándares mucho más cercanos una de las últimas Miss España fue un hombre era una mujer trans entonces eso sí está bien porque se operó una mujer que quedó más un hombre que quedó bastante bien como mujer con senos maquillaje etcétera entonces eso no es cosificar a la mujer eso no es estándar de belleza porque como es un hombre entonces él sí puede exhibirse y puede hacer un montón de cosas pero si fuera una mujer claro eso es patriarcado tampoco tiene mucho sentido si alguien logra rebatir eso me encantaría eso en cuanto al primer punto las ideologías son problemáticas y fíjense todo lo que hemos hablado en cuanto a eso el segundo punto que yo creo que es quizás de lo más candente y creo que es una de las razones por las cuales muchas mujeres y hombres feministas van a marchar hoy en nuestro país colombia no sé cómo será en otros países supongo que no va a ser muy diferente es por el tema de legalizar el aborto legalizar el aborto queridas mujeres no es una proeza y se los digo como mujer y se los digo como médico y soy médico no médica porque médico no es algo que me oprima ni me hace menos si es la profesión es el oficio como tal ustedes ya saben muchos de ustedes saben que ya se logró la legalización del aborto en argentina probablemente los que sigan sea en méxico españa y probablemente colombia y lo cierto acá es que de nada sirve legalizarlo y les voy a explicar por qué legalizar un homicidio nunca va a ser posible los abogados me corregirán pero como médico si tengo que decirles que un homicidio es un homicidio fin y será como tal hasta el final de los días es un poco cruel y anti evolucionista además decir que si es de tantas semanas a tantas semanas no es un ser humano entonces si puede ser aborto si es de tantas semanas a tal otra entonces no es un ser humano todavía uno tiene derechos civiles entonces si puede abortar pero si ya tiene 20 semanas o más entonces ya es un ser humano a pesar de que no tenga entendimiento que no tenga un yo estructurado que no tenga cerebro entonces si puede hacer aborto porque todavía es legal no tiene nada que ver primero eso es supremamente cruel porque nadie es quien para decir cuándo se es humano y cuándo no y segundo porque un homicidio es un homicidio y cualquier homicidio es ilegal que haya causales que hagan que el aborto sea un hecho no punible es decir que la mujer no vaya a la cárcel por eso es distinto y en colombia cuáles son esas tres causales que son casi todas en latinoamérica que la vida de la madre corra riesgo si eso está completamente debatido y hay algunas pruebas a favor de eso que vengan malformaciones en el bebé lo cual es un poco mengheleano si no conocen el término menghele fue un sujeto sociopático bastante perverso que hacía experimentos con gemelos y el caso es que muchos de estos gemelos terminaban muriendo porque eran víctimas de muchas malformaciones genéticas y también muchos de los pro aborto lo que pelean es que el aborto debe ser legal si el bebé viene con malformaciones o si la mamá no tiene los recursos para mantenerlo y es ahí cuando corremos el riesgo de que a muchas las moleste cuando las llaman feminazis que yo creo que es un término bastante duro pero quizás el nazismo lo que hace alusión en este sentido es justamente la eugenesia en tanto lo que implica es matar a quien venga con malformaciones o como también lo han dicho muchos pues que el estado se haga cargo porque su mamá es una mujer pobre o que tiene discapacidad intelectual y la violó a alguien muy malo de su familia entonces si viene pobre el niño que se muera si viene sin un brazo que se muera eso no suena muy muy a favor de la vida la verdad y uno no es quien para decidir sobre la vida de los demás y otro argumento que me parece a mí todavía el más debatible es que si la mujer queda embarazada producto de una violación pues también debería favorecerse del aborto legalmente es cierto que hay muchas niñas sobre todo mujeres menores de edad que han sido víctimas de violación y por y por esto quedan en embarazo pero si esto realmente funcionará no sería mejor que promoviéramos o promovieran las los colectivos feministas la anticoncepción de emergencia que supone casi que un riesgo nulo para la niña para el adolescente que someterla a un aborto sea legal este o no si realmente esto no fuera así probablemente las mamás no incurrirían en el error de quedarse con hombres que casi siempre son padrastros el principal culpable de las violaciones en nuestro país son los padrastros tanto de niños como de niñas porque será que casi siempre las violaciones de niñas menores de 14 años son a manos de sus padrastros y sabemos por datos de profamilia que la mayoría de las mamás van a preferir creerle al padrastro que a su hija no sería más feminista promover la anticoncepción de emergencia no sería más feminista promover relaciones sanas y no con hombres sociopáticos en vez de sí o sí aborto ustedes saben el riesgo que implica para el útero de una niña de 12 años someterla a un aborto y otras van a decir sí pero qué pasa con el útero de una niña de 12 años que va a llevar un parto a término claro eso también es riesgoso no voy a decir que no pero entonces porque es más fácil promover el aborto que la anticoncepción de emergencia que existe no porque la van a considerar sucia porque no se va a sentir preparada porque no va a querer denunciar entonces muchas veces son las mismas mujeres las que le coartan la posibilidad a las niñas para salir adelante y eso hace mucho daño eso no está bien por otro lado el hecho de legalizar el aborto no lo hace menos grave sí y hay muchas cosas que los pro aborto no están teniendo en cuenta y es que se basan en que hay que legalizarlo porque es un problema de salud pública no es cierto y les voy a decir por qué porque todo lo que implica problema de salud pública es que se tienen que destinar recursos públicos y todo lo que tenga que ver con la fuerza del estado y del gobierno para reducir la morbilidad o la mortalidad que genere este problema no estoy queriendo invisibilizar las muertes por abortos legales o no pero no es un problema de salud pública porque porque por lo menos en colombia que aquí les traigo el dato 36 de cada mil mujeres que se someten a un aborto mueren no es que 36 no sea un número relevante claro que sí pero si lo comparamos con el número de mujeres que mueren por cáncer de mama en el país o en el mundo si queremos verlo con mayor magnitud son 3700 mujeres al año cómo puedo comparar 36 mujeres versus casi 4000 mujeres eso sí es un problema de salud pública entonces yo quisiera ver una feminista proclamando mamografía gratis para todas las mujeres mayores de 50 años yo quisiera ver citologías gratis en no sé en los colegios en las universidades eso sí es un problema de salud pública el cáncer de cervix mata más mujeres que los abortos y eso no lo saben muchas mujeres el cáncer de mama mata más mujeres que los abortos y quieren saber otra cosa la mayoría de cirujanos mastólogos del mundo son hombres no son mujeres entonces cuál es el odio hacia los hombres cuando hay tantos que trabajan a favor de la salud de la mujer eso es algo que a hoy yo no he podido comprender entonces no es un problema de salud pública y hay otra cosa queridas feministas que no han tenido en cuenta es la objeción de conciencia la objeción de conciencia que aplica casi que para cualquier profesión que trata con seres humanos por supuesto la medicina es que el médico está en todo el derecho de ejercer su objeción de conciencia es decir me abstengo de hacer tal cosa porque mi moral o mi ética profesional me lo impiden si yo fuera ginecóloga y dijera ejerzo mi derecho a la objeción de conciencia y no estoy de acuerdo en practicar un aborto no me pueden meter presa porque es mi ética profesional sobre el hecho que se me está exigiendo sería supremamente contradictorio que yo fuera presa porque no estoy favoreciendo un homicidio cierto suena completamente contradictorio y no han pensado que si yo legalizo el aborto como gobierno listo legalicemos el aborto que no es más sino que esté en el pbs en el plan básico de salud y que lo hagan en una clínica privada en la eps sin que eso disminuya el riesgo ojo que porque te lo hagas en un cuchitril aumenta el riesgo de sepsis sí pero no porque te lo hagas en una clínica privada disminuye el riesgo porque te pueden perforar el útero hay que tener eso en cuenta no estás teniendo la objeción de conciencia presente si el médico por su ética dice no hago un aborto porque dentro de mi ética está no matar pues no vas a tener mucho que hacer entonces qué va a pasar legalizar o no el aborto como que ya no tiene mucho sentido legalizarlo no es no es el término es un hecho no punible por las tres excepciones que ya hablamos entonces si somos un poco más sensatos lo que sí debería tener más sentido es que yo como feminista promoviera vacunación contra el papiloma el virus del papiloma humano en los colegios por ejemplo antes de que las chicas tengan su primera relación sexual y en los hombres porque el hombre es el principal transmisor del virus del papiloma humano eso sí sería muy feminista pero yo no lo veo no lo veo por ningún lado entonces políticas de salud pública a favor de las mujeres no lo veo y si es el aborto en realidad me parece que se queda muy corto en ese sentido creo que no no va bien y lo que estamos haciendo es aniquilar cada vez más los derechos de las demás personas y se incluye a los hombres que son tan mortales como nosotras y eso es peligroso y el último punto es que yo creo que es el más candente es el patriarcado el alface es el Gracias por ver el video.